Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Loli y hoy vamos a hacer una clase de pilates, pero de pie. Espero que te guste. ¿Empezamos? Muy bien. Lo primero que vamos a hacer, vamos a alinear muy bien nuestro cuerpo. Eso. Calcula que tus pies tienen que estar a la misma anchura de tu cadera. Muy bien. Siente muy bien el apoyo de los roditos de los pies, ven a tarsos y talón, toda la planta bien imprimida en el suelo. Alineando tus tobillos con tus rodillas y con tus caderas. Muy bien. Las piernas no tienen que estar bloqueadas, así que las inflexionas un poquito. Alarga toda tu columna, alarga cervicales, imaginando, como siempre, bien decimos que alguien nos estira desde arriba. Muy bien. El abdomen siempre ha recogido. Tus hombros van a ir hacia atrás. Y hacia abajo, escápulas imponenzadas. Muy bien. Observa, muy bien tu postura. Vas a coger tus manos y te las vas a colocar en las últimas costillas. Vamos a realizar la respiración pilates. Inspiramos por la nariz y inspiramos por la boca. Siempre acompañando el ombligo, el abdomen siempre hacia nuestro interior. Vamos cogiendo aire. Notamos como las costillas se elevan, se abren hacia los lados. Y a la hora de expirar, como tienden a bajar y a cerrarse. Intenta que tanto la inspiración como la inspiración sean cada vez un poquito más largas. Intenta llegar a la parte alta de tu espalda e inspiras y acompañas siempre el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Muy bien. Ahora, inspiración en la postura. Y al expirar, bajamos los lados. Muy bien. Mantenemos la postura. Y ahora fíjate, vamos a trabajar un poquito la movilidad de nuestro cuello. Inspiramos, rotamos hacia el lado. Derecho. Expiramos hacia el lado izquierdo. Lo hacemos cinco veces. Muy bien. Un, dos, tres, cuatro, cinco, un momentito. Nos colocamos bien aclinados en el centro. Inspiramos en la postura. Y ahora, a la hora de expirar, hacemos una inclinación hacia adelante. Y ahora, haciendo una flexión cervical. Volvemos. Muy bien. Dos más. Una más. No olvides de activar siempre el abdomen, ¿eh? Y ahora, inspiramos en la postura. Y relajamos. Muy bien. Vamos a hacer ahora unos círculos con los hombros. Inspiramos, elevamos, expiramos, rotamos hacia atrás. Lo haremos cinco veces. Muy bien. Hacemos despacio. Y siempre de forma controlada. Muy bien. Vamos inspirando y inspirando. Una vez más. Muy bien. Y relajamos. Vamos a hacer una elevación. Inspira. Eleva tus brazos buscando el techo. Muy bien. Inspira. Vuelve a colocar tus brazos en la postura inicial. Hacemos cinco veces. Muy bien. Siempre creciendo. Muy bien. Muy bien. En la hoja. Abre. Muy bien. Dos más. Brazos muy activos. Una vez más. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Me pongo de lado para que me vean. Vamos a hacer una atracción escapular. Alineando tu cuerpo. Elevas los brazos. Inspiras en la postura. Y al expirar, llevas tus hombros hacia atrás intentando que las escápulas se encuentren. Inspiras. Volviendo a la postura inicial. Inspiras. Dos. Tres. Muy bien. Cuatro. Y cinco. Mantienes. Ahora lo hacemos al revés. Crecemos hacia adelante. Inspiramos. La posición. Inspiramos. Alargamos nuestros brazos. Inspiras. Inspiras. Dos. Muy bien. Tres. Cuatro. Y cinco. Inspiras. Y bajas tus brazos. Muy bien. Ahora fíjate aquí. Vamos a hacer una atracción de los brazos. Muy bien. Pero a la hora de expirar, inclino el torso un poquito hacia adelante. Las palmas de las manos miran hacia atrás. Muy bien. Intentando que las escápulas se encuentren en el centro. Trabajando la parte interna. Volvemos. Crecemos. Crecemos. Arriba, 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 arriba. Inspiramos. Atrás. Muy bien. Creces. Abres pecho. Llevas tus brazos hacia atrás. Intentando que las escápulas se acerquen lo más posible. Muy bien. Volvemos. Pongo de lado. Muy bien. Abres pecho. Ahí. Una más. Creces. Muy bien. Vamos a hacer una elevación. Fíjate. Las palmas de las manos miran hacia arriba. Se elevan. Ahí. Y ahora, a la hora de expirar, las palmas de las manos miran hacia abajo. Muy bien. Abrimos. Brazos bien activos. Muy bien. Abajo. Venga. Arriba. Eso. Siempre trabajando el abdomen, ¿eh? No lo veas. Creces. Muy bien. Una más. Muy bien. Y... Perfecto. Muy bien. Ahora, fíjate. Al mismo tiempo que elevo e inspiro, se me inversiona un poquito en las piernas y expiro. Muy bien. El abdomen siempre hacia adentro. Y tus rodillas no pasan de la línea de tus pies. Muy bien. Abajo. Volvemos. Abajo. Muy bien. Muy bien. Y ahora, nos volvemos. Y ahora, nos volvemos a alinear. Muy bien. Perfecto. Ahora, agarra tus brazos. De mano a mano, una línea recta. Tus brazos tienen que estar bien firmes. Muy bien. Muy bien. Aquí. Vamos a hacer un twist. Así que, inspiramos en la postura y al expirar rotamos. Vamos dirigiendo la mirada hacia el brazo que se aleja. Volvemos. Recuerda que la cadera no se mueve. Vale. Cogemos el aire. Muy bien. Activa el transverso. Muy bien. Muy bien. Hechas. Una vez más. Brazos bien activos. Inspiramos en la postura y relajamos. Muy bien. Puedes tirar tus hombros hacia atrás. Vamos a hacer un poco de lado para que me veáis una inclinación del tronco hacia adelante. Recuerda, siempre creciendo. Vas a colocar tus manos y te las vas a poner aquí. Lo que es la articulación. Mantenemos. Alargamos. Crece. Y ahora desde la cadera haces una inclinación hacia adelante. Muy bien. Semifrición a las piernas. Inspira arriba. Siempre creciendo. Expira. Abajo. Recuerda. Siempre creciendo. Tu cabeza crece hacia adelante. Volvés. Muy bien. Una vez más. Última vez. Son cinco. Muy bien. Inspiramos en la postura y relajamos. Tira tus hombros hacia atrás. Vamos a rodar ahora en espacia. Empezando siempre desde arriba. Alinea muy bien tu cuerpo. Inspiras en la postura. Y ahora vamos rodando despacio. Empezando siempre por la cabeza. Te pesan mucho los hombros. Vamos bajando. Dorsales. Te pesan mucho los brazos. Vale. Así. Ahí. Lumbares. Vuelves. Vas recuperando. Lumbares. Dorsales. Lumbares. Y tu cabeza. Tira tus hombros hacia atrás. Muy bien. Vamos a hacer la inclinación hacia adelante. Pero creciendo con los brazos. ¿Sí? Muy bien. Mantenemos la correcta lineación. Inspiramos. Y despacito vamos bajando. Al mismo tiempo vamos extendiendo los brazos. Crece. Así. Estira. Y ahora despacito. Vuelvemos arriba. Vamos bajando. Y nos vamos incorporando siempre de forma redonda. Muy bien. Volvemos. Repetimos. Estira. Y ahora despacito. Vamos rodando. Muy bien. Vamos inspirando y expirando. Crecemos. Estira. Muy bien. Muy bien. Última vez. Estiramos. Repetimos. Y ahora vamos recuperando la postura. Inspirando. Hasta llegar. A la posición inmediata. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Nos vamos a colocar. Vamos a separar. Muy bien nuestros pies. Así. ¿Veis? En una postura que estéis cómodos y cómodas. ¿Eh? Muy bien. Colocamos de nuevo nuestros brazos bien alineados. Muy bien. No bloquees las rodillas. Recuerda. Activa. Activa en la postura. Inspira. Y a la hora de expirar. Inclinamos el tronco. Así. Llevando la mano contraria al pie. Muy bien. Creciendo siempre. Vuelve. Arriba. Arriba. Espirar. Abajo. Muy bien. Abajo. Muy bien. Abajo. Abajo. Llenate de aire. Abajo. Muy bien. Creciendo siempre el brazo. Vuelve. Muy bien. Abajo. 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 Y relajamos. Muy bien. Perfecto. Tira tus hombros hacia atrás. Bueno. Afecta un poquito tus piernas. Así. Muy bien. Manteniendo esta posición. Vamos a inspirar. Y despacito vamos a hacer una flexión. Así. Inspiramos. Abajo. Despacito. Presionamos las piernas. Muy bien. Cogemos el aire. Quédate. Abajo. Muy bien. Y relajamos. Volvemos. Volvemos. Volvemos abajo. Muy bien. Venga. Volvemos. Abajo. Espacio. Y relajamos. Una más. Abajo. Muy bien. Inspiramos. Y relajamos. Muy bien. Ajustamos muy bien las piernas. Así. Me pongo del lado. Muy bien. Bien. Vamos a ver lo que debemos un rodaje. Así que inspiramos. Llegamos los brazos. Crecemos. Y a la vez. Bajito. Vamos bajando. Bajamos. 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 Muy bien. Volvemos. Abajo. Bajamos. Bajamos. Vuelvemos. Bajas. Vuelvemos. 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 Un poco más. Muy bien. Despacito. Arriba, 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 arriba. Inspiramos y relajamos. Muy bien. Muy bien. Colocamos muy bien nuestras piernas bien alineadas. Mantenemos esta posición. Brazos muy bien activos. Inspiramos en la postura y ahora inclinamos lateralmente y estiramos. Estira, 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 estira. Muy bien. Volvemos. Y cambiamos y crete. Estira, 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 estira. Muy bien. Inspira. Y estira. Muy bien. Crecemos. Y estira. Eso. Muy bien. Una vez más. Estira. Qué ricos estiramientos, eh. Venga, inspiramos. Fíjate que las palmas de las manos cambian, eh. Muy bien. Bien. Alineadas. Muy bien. Y ahora, inspiramos en la postura y relajamos. Entrelatad tus manos. Inspira y eleva. Estira, 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 inclina hacia un lado, pequeñito, hacia el otro, crece, muy bien, inspira en el centro y relaja, muy bien, cogemos aire, inspiramos arriba, expiramos, una vez más, muy bien. Y aquí finaliza la clase, espero que te haya gustado, un besito, chao.